Muy bien señores, señores, muy buenas tardes, vamos a presentar acá en el celular, acá como usted lo puede ver tengo el aplicativo de todas las radios que me lo bajé del internet este es el aplicativo que yo me bajé de la señal del internet ahorita estoy escuchando por ejemplo Radio Planeta, acá me sale Radio Planeta no, no es así, ahora vamos a escuchar todas las radios de Lima, vamos a poner Ritmo Romántica por ejemplo yo puedo escuchar normal con el aplicativo, ahí está, ese es, ves ese es Radio Ritmo Romántica de Lima con este aplicativo tú puedes escuchar la radio, mira, sin necesidad de poner ningún cable, nada, a través del Bluetooth estoy mandando acá a través del Bluetooth acá tengo para escuchar Radio Moda también, vamos a ver, si entra moda en claro, creemos que la música tiene el poder para construir juntos el país que todos... voy a escuchar acá Radio Oxígeno de Lima esta es una aplicación que tú lo puedes bajar a través del Play Store puedes bajar y tú puedes escuchar todas las radios que salen de Lima también tengo acá Radio Z Rock and Pop Z Rock and Pop, mira bien y a veces facilito, mira bien, que facilito para bajarte o no puedo escuchar Radio La Calle también ahí acá, aquí está Radio La Calle y a veces Radio La Calle puedo escuchar Radio Nueva Q ahí está Nueva Q, eh aquí está Radio Nueva Q ahí está Panamericana, Onda Cero Radio Nacional, Radio Mara, de Lima, directamente puedes escuchar todo esto que tú estás escuchando es a través del Internet lo único que tú tienes que tener es... tienes que tener megas nada más, megas tienes que tener puedes escuchar acá RPP ahí está Radio La Mega, por ejemplo, que está en Lima Radio La Mega, vamos a ver si está ahí está Radio La Mega, ves ese es Radio La Mega a través de esta aplicación tienes toda radio, ahí está Radio La Zona, Radio Corazón Radio Corazón, ahí vamos a probar, a ver a ver si sale Radio Corazón ahí está Radio Corazón ahí está Radio Corazón ese es Radio Corazón ahí está Radio Felicidad también de acá todas las radios de Lima y también las radios de provincia también puedes escuchar tu normal acá este es Radio Radio Felicidad, ves Radio Felicidad, ves del grupo RPP pues acá tenemos una radio de Guaral está Radio Disney, Radio Latina vamos a escuchar de Guaral de nuestro amigo Michael Ernesto más conocido como Johnny Agüero saludo para Johnny Agüero este es Radio de Michael a través de este aplicativo del Internet tenemos la inolvidable Oasis, acá está la exitosa San Borja Radio Emoción de Guaral también hemos encontrado acá este es Radio Emoción, ves entra bien, mira, ves la única diferencia que tú puedes tener mega si tienes que tener Wi-Fi para que tú escuches radio en vivo por Internet acá también está Radio La Caribeña este es Radio Caribeña del Internet ahí está La Caribeña ahí está Inca Sab Radio Huancayo Radio Huancayo, vamos a probar qué tal entra Radio Huancayo Radio Huancayo, mira acá, o sea que tú puedes escuchar todas las radios acá tenemos un montón de radios en este aplicativo al escoger hay radios evangélicos radios adventistas Radio María de todo hay acá de todas las emisoras hay acá acá tenemos portalcumbia.com portalcumbia una radio de pura cumbia a través del Internet ahí está Radio María qué buena Radio Amor también está acá pura música baladas románticas muy bonita la aplicación te lo puedes bajar del Play Store acá tenemos a Radio Élite de Guaral ese es Radio Élite de Guaral ese es Radio Élite otras radios tienen alto volumen pero tienen bajo así es, ¿no? acá tenemos la aplicación acá está Radio Turbo Mix también de la que sale acá en Guaral es el Turbo Mix turbo mix es lo que sale suena bien buen sonido tiene casi similar a la FM de todas las radios hay acá acá hay un montón de radio vamos a buscar una radio acá está sabrosísima punta pura salsa pura salsa y así te puedes escuchar un montón de radios tenemos acá Radio La Libertad de Junín por ejemplo tenemos Radio Libertad de Junín mira tenemos Radio Alegría de Guaraz a ver Radio Alegría de Guaraz ese es Radio Alegría de Guaraz este aplicativo es bueno donde ahora la tecnología está avanzado ya no necesita antenas sin ninguna interferencia Radio Carisma de la Oroya Radio Carisma de la Oroya tenemos Radio San Francisco de Tesullana 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 y así acá tenemos Radio Moda Mix de Ayacucho mira una radio de Ayacucho encontrado vamos a ver si sale creo que no está algunos no salen algunos si salen si ve no salió no salió no salió acá tenemos la estación de Tacna vamos a ver si está a ver al aire creo que tampoco nos sale Estéreo 1 de Tacna ahí está Estéreo 1 está compartido Onda Azul de Puno Radio Onda Azul de Puno un montón Radio Santa Rosa Satélite de Ventanilla cualquier cantidad de radio hay una radio Quillabamba que creo que es de Cusco vamos a ver ahí está mira entra bien Radio Pirata Cajamarca 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 todas las radios acá hay otra radio RCN de Cusco Radio La Poderosa de Espinar de Espinar vamos a ver si está al aire nos sale tenemos Super Latina también radio Super Latina de Guaral Radio Latina de Guaral también está saliendo a través de este aplicativo Radio Santa Mónica de donde sale este radio de Cusco pero está con música ahí está Estudio 5 de Huánuco tenemos de Huánuco no está al aire este de acá Radio Huánuco tampoco ese está al aire Radio Huánuco donde son bajitos salen 1160 Radio Salcantay este Radio Salcantay de Cusco creo que debe ser Radio Salcantay Radio Mágica cualquier cantidad de radios usted puede escuchar muy bien ya son 7 minutos muy largo va a ser el video así que les animo que bajen esta aplicación del Play Store para que tú puedas escuchar todas las radios a través del internet encontré Sabor Mix acá Sabor Mix es el radio del grupo de la Caribeña Radio Sabor Mix encontré Sabor Mix Radio Sabor Mix y así siempre muy bien tenemos una radio de la libertad de Trujillo radio libertad de Trujillo radio libertad de la voz de la calle radio libertad de Trujillo 92.1 es acá todas las radios de los departamentos usted puede escuchar de Ica de de Loreto radio Betel también acá un montón de radios bien ahora sí gracias por la sintonía conmigo será hasta nuestro próximo video y les invito a que se suscriban a mi canal y darle like a todos los videos gracias nos vemos nos vemos